de Argentina para vacunar, debía incorporar la vacuna Sputnik, fue Nicolás Kreplak, que es Viceministro de Salud de la Provincia de los Aires, un dirigente del área sanitaria que ha tenido un crecimiento enorme durante la pandemia y está en línea con nosotros. Nicolás, buen día. Ernesto, te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien. A ver, primero, te quería preguntar qué significa para vos, personalmente, después hablemos del país y de cómo sigue esto, la publicación del ANSET del día de ayer. Bueno, la verdad que se cargó demasiada importancia, relevancia, sobre una publicación que tiene un carácter académico, que son las publicaciones de entrevistas de referato, porque las publicaciones, la información para permitirse que se evalúe y se apruebe una medicación pasa por las agencias regulatorias, que tienen toda la capacidad técnica de evaluar la información científica, pero no tienen la función de divulgar y, de hecho, tienen prohibido difundir, y por eso son confidenciales, pero esa es el ANMAT, que ese es el paso importante. El de la publicación de la revista, por supuesto que sirve para que mis colegas lo lean y todos estén más tranquilos, pero en Argentina lo que pasó, que es un poco raro, producto también de la pandemia, es una especie de politización de lo que es un paper. Nosotros estamos acostumbrados a leer papers habitualmente y nos ayudan para tomar decisiones clínicas. En este caso, con la pandemia y con la promoción del ANMAT, no cambia tanto en lo médico y en lo clínico. Sí me parece que tiene que ver con un poco más de confianza en cierto sector, un poco más duditativo, quizás porque no conoce qué es el ANMAT y no sabe cuál es el prestigio del ANMAT, pero bueno, me parece que puede ayudarnos a que más gente se vuelque a hacer la campaña de vacunación, que es muy importante. Ahora, cuando yo, vos sabés que ayer escuchaba un, en Intratables, después lo vamos a poner al aire, le digo a la audiencia, ¿no? Un testimonio de un médico que decía, yo soy de los que fui escépticos hasta el día de ayer, porque si yo veo que una vacuna no publica los datos, bueno, me obligan a creer o no creer en lo que me dice una autoridad X, el gobierno, la ANMAT, etcétera, y cuando veía que otras vacunas publicaban los datos y el Sputnik no, a mí me generaba dudas. Ahora me transformo, dijo así, en un militante de la vacuna después de ver lo del ANSET. ¿Vos no te parece que sea una reacción, te parece una reacción razonable, no te parece, ¿qué pensás? No, no sé quién era el que estaba hablando y por qué, me parece que es una exageración de una posición habitual en salud, que a nosotros nos gusta tener información científica siempre que sea posible para tomar decisiones. Si no hay evidencia científica en revistas de estas características, hay otras formas de llegar a tomar decisiones clínicas con menos poder, digamos, de evidencia, como le decimos nosotros. Me parece que en este caso hay una diferencia, es que el ANMAT sí contaba con información, ya había dicho que contaba con información, lo que no podía hacer era adelantar esos datos porque las revistas, a nosotros nos pasó cuando publicamos el artículo de Plasma, las revistas te piden confidencialidad de información hasta que ellos la publiquen. Y tienen un tiempo de la academia, es decir, tardan tres, cuatro semanas en evaluar un paper y cuando por ahí en la gestión se trabaja sin parar fines de semana y en cinco días se hace el mismo trabajo. Entonces, me parece que es un poco mucho, pero bueno, me parece que también habla muy bien de quien lo dijo en términos de poder aceptar cambiar su posición, porque hay algunos que todavía siguen encontrándole el pelo al huevo, digamos, a la quinta patra del gato para no cambiar su posición, que es una posición que es evidente que hace mal en una pandemia ir en contra de una vacuna cuando todo el mundo está fundando por intentar conseguirlas, me parece que no tiene demasiado fondo, es una cuestión muy cortoclasista. Nicolás, cuando uno ve, por ejemplo, hoy, yo veía las discusiones que hay en el mundo sobre la vacuna de AstraZeneca. Entonces, veía, por ejemplo, que hay un montón de países de Europa que dice para mayor de 65 años esto no se debe aplicar, porque no hay datos suficientes que avalen la aplicación para esa franja etaria, pero por otra parte veía que, no sé, hoy el New York Times publica que Oxford acaba de contarle al mundo que acaba de ver que la vacuna de AstraZeneca es la primera que evita que el vacunado contagie, es decir, que no solamente no sea el virus no lo enferma, no lo enferme gravemente, sino que además frena el contagio. Hasta ahora se decía, si te vacunas, cuida a los tuyos porque podés tener el virus que no te enferma, pero podés contagiar. Entonces uno ve en eso que, de repente, en la búsqueda que tiene la humanidad alrededor de las vacunas, no es esta vacuna sí o no. En algunos casos sí, estas sí, estas no, digamos, pero en las que son sí, hay como una búsqueda permanente de matices. ¿Qué cosas te parece que esta vacuna es fuerte y qué cosas te parece que esta vacuna es débil? Claro, eso es, porque lo que sucede con la evidencia científica es que es por la positiva. Uno puede ir demostrando cosas y lo que no demuestra queda en un marco de especulación, de probabilidad, y entonces, claro, el que no estudió contagiosidad no puede decir que evita la contagiosidad. O sea, en general, el primer, lo que decimos set point, lo primero que uno va a buscar cuando un ensayo de vacunas es muertos, que se haya menos fallecidos, menos entrenados en terapia, y después empezás a hacer investigaciones sobre otras cosas, ¿no? Así que, claro, van pasando todo esto. Yo creo que, respecto a la vacuna Sputnik, es una muy buena vacuna, la verdad que tiene unas eficacias más grandes, tiene dos cosas que son muy importantes. Una es que es una plataforma ya conocida, es una vacuna que ya tiene mucho tiempo de experiencia. Lo que hicieron fue una combinación de dos vacunas, que eso es muy novedoso. La verdad que, sobre todo, me parece que lo más importante que hicieron en Rusia fue utilizar la inteligencia. Y entonces tiene un perfil de seguridad muy alto, es decir, no hay efectos adversos significativos, y tiene una eficacia también muy elevada. Eso realmente es lo más positivo. Lo más complejo que tiene hasta ahora, pero parece que las formulaciones nuevas, esto también lo traerían resuelto, es la logística del frío, que tenga que estar, tenga muy poco tiempo descongelado mientras se puede utilizar, hace que sea realmente muy complejo, y por eso también la enorme centralización en la vacunación, que después también se politiza, porque en vez de hablar sobre hechos concretos que nosotros explicamos, se lo pone en la cancha de la política. Pero el problema que tenemos es que tiene que estar menos de media hora desde que lo sacás del freezer hasta que se termina de aplicar, y encima vienen viales de cinco, entonces hay que juntar a las cinco personas antes de poder aplicarlas. Eso hace que sea bastante complejo logísticamente. Aparentemente, para las próximas remesas, ya vendría esto resuelto, esperamos que así sea, y ahí podríamos también capitalizar mucho más la campaña de vacunación, que esto es bien importante, centralizar todas las vacunas en un solo lugar, es una mala estrategia, lo mejor que se puede hacer es llevarlo más a los territorios y más cerca de la gente que se traslade lo menos posible hasta poder vacunarse. Así que yo creo que ahí estamos en el punto hasta ahora más crítico de una vacuna que viene mostrando mucha seguridad y mucha eficacia, y esperemos que el resto también alcancen estos niveles, porque seguramente no nos va a alcanzar con una sola vacuna a toda la población argentina, necesitamos de la AstraZeneca y necesitamos probablemente algunas más. Ahora, cuando uno piensa, ¿esta vacuna se puede aplicar a todas las personas, es decir, de todas las edades, prácticamente no hay contraindicaciones? Es decir, cuando te pones a ver, uno piensa, una mujer embarazada se la puede aplicar, una persona, yo veía por ejemplo que en algunas vacunas a mayores de 85 no hay que aplicárselos, entonces en este caso, ¿cuáles son los límites si es que los hay? ¿De quién se puede aplicar, quién no, etcétera? Lo que yo te decía recién, esto de la información es por la positiva, es decir, lo que se puede demostrar nos deja algunos agujeros que todavía están en estudio. Ahora, respecto de franjas etáreas... ¿Y cuáles son? Por eso, franjas etáreas mayores de 18 años se puede aplicar a todos esta vacuna. Los agujeros que nos quedan todavía tienen que ver con personas con algunas enfermedades, por ejemplo, con tratamiento inmunosupresor, que hay que terminar de estudiar a ver si producen las decenzas necesarias, autoinmunidades, y también las personas que están gestando o amamantando. Eso va a ser también parte de la información secundaria que se analiza de estos procesos de vacunación, de procesos de investigación y seguramente también las próximas semanas podamos ir dictaminando. Yo creo que se van a ir incluyendo estos grupos a medida que haya un poco más de información. Claro, pero como esta campaña de vacunación sucede tan al mismo tiempo en que se investiga y se produce, lo que habitualmente uno ya tiene resuelto cuando empieza una campaña de vacunación, lo vamos resolviendo en el camino. Es entendible porque es una pandemia. Pero yo creo que estos grupos son los que hoy están, digo, también para tranquilizar a parte de la población, hay dos cosas para decir de esto. Uno es que probablemente estas condiciones cambien y se las pueden incluir más adelante. Y la segunda cosa es el aspecto social de la vacunación. Cuando se vacuna toda la población, aquellos que no se pueden vacunar, por ejemplo, inmunosuprimidos, también van a estar protegidos. Por eso es muy importante que la vacunación sea lo más masiva posible. Gustavo. ¿Cómo le va? Perdón, ¿cómo le va, ministro? Buen día. Gustavo Graviolo saluda. Le quería hacer una pregunta sobre la polémica que se armó, que entiendo yo que fue una decisión o un proyecto de la provincia de Buenos Aires de vacunar a algunas personas conocidas, como, bueno, lo expresó públicamente Moria Kazan, en un momento en que hay como falta de vacunas. Si la estrategia de vacunar famosos para generar confianza le parece correcta, ¿y por qué? O si habría que esperar a que lleguen todas las vacunas para hacer esa movida. Bueno, hay dos aspectos para esto también, para mencionar. Uno, en primera instancia, es que, como es una campaña, esto es muy inédito, una campaña de vacunación masiva y voluntaria no se hizo nunca, porque cuando son masivas son habitualmente obligatorias. Entonces, ahora necesitamos que la población exprese su voluntad. Tenemos la página, que ya lleva más de un mes circulando, la aplicación de celular, pero tenemos 1.700.000 inscritos sobre una población de 12 millones. Es decir, necesitamos, son 17 millones, pero las mayores de 18 años son 12 millones. Necesitamos que mucha más gente se inscriba. Hay gente que, producto de la campaña antivacunas, politización que ha habido, no confía, algunos que no saben, no están al tanto, no tienen acceso, pero por ahí ven la tele. Así que eso sería una forma de mostrar confianza y de difundir, que es muy importante. Pero nosotros no queríamos comenzar con la campaña de vacunación en ningún grupo, priorizando, por ejemplo, a los famosos antes de que su grupo esté... De hecho, por eso se postergó, porque como no llegaron las vacunas en cantidad suficiente como para poder comenzar con una población mayor de 60 años, entonces no pudimos avanzar con ese sector de ilustres anotables de esa población. Cuando empecemos con esa población, vamos a pedirles, vamos a intentar que parte de... que nos acompañen artistas o personas reconocidas para difundirlo, pero no antes de que esa población pueda ser vacunada, por eso es que se postergó. Esto tiene que ver con, justamente como decías, como no llegaron todas las vacunas, todavía no es momento de abrir ese nuevo anillo. Cuando lo tengamos, le vamos a pedir a quienes nos quieran ayudar en la campaña de difusión que asilvara. Nicolás, ¿cuánta preocupación te genera esto último que vos mencionás? Porque uno piensa... Hoy, aún teniendo controlados los niveles de terapia intensiva, etc., uno ve una cantidad de fallecidos por día que es realmente muy alta. Uno piensa que a este nivel, sin que venga una segunda ola, estamos en 10.000 nuevos fallecidos cada dos meses. O sea, es una cosa que uno no le alcanza a pensar en términos de lo que se está viviendo, la cantidad de dolor que hay en nuestro país y en el mundo, ¿no? En gran parte del mundo no es una cosa solamente nuestra. Entonces uno dice, bueno, y esto sin que venga la nueva ola que uno está esperando, está con miedo, etc. Uno pensaba que para otoño, de acuerdo con Rusia, iba a estar un alto grado de inmunización, sobre todo en los grupos de riesgo. Y ahora me parece que eso está en duda. Entonces te quería preguntar, primero, ¿cuánta preocupación te genera esto? Y lo segundo, si hay estrategias alternativas mientras espera que llegue una cantidad suficiente de vacunas. Bueno, es un tema central, lo que sucede es que tenemos bastante buena información de que efectivamente estaría, por llegar en las próximas semanas, en grandes cantidades. Bueno, y esto es una gran puja a nivel mundial de la cantidad de vacunas, así que hasta que no estén acá uno no está completamente tranquilo, pero sabemos que están, que se produjeron, que hay un acuerdo. Ayer el presidente habló con el presidente de la Federación Rusa, así que hay acuerdos y compromisos muy estables que entiendo que nos dan la tranquilidad suficiente como para nosotros hacer nuestra parte, que es planificar la logística, organizarnos todo lo posible para donde estamos. O sea, ¿vos suponés que para fin de febrero van a estar esas 5 millones de dosis? Sí, quizás antes, o no sé si 5 millones, que tampoco me interesa que estén todas juntas. A mí me interesa que llegue el primer millón y después, si la semana siguiente llega otro, no hay problema con el flujo, el problema es que podamos desencadenar el proceso de vacunación masiva. Así que esperemos que así sea, y yo creo que tenemos bastante información para garantizar que esto puede suceder así. Estrategias alternativas a la vacunación son las medidas de cuidado, que van a tener que ser coincidentes, no son una u otra, y la verdad que a mí me preocupa mucho, porque hay una enorme puja por grandes actividades que necesitamos hacer que vuelvan, por ejemplo a las clases, pero sabemos por la experiencia mundial que las clases no son inocuas, y cuando vuelvan a clases, por más trabajo que hagamos, en burbujas, en aislamiento, distanciamiento, ventilación, que seguramente vamos a reducir el riesgo mucho, sigue siendo aumento de la circulación y la movilidad de las personas, y va a haber más condiciones de riesgo de contagio. Así que... Ahora, ministro... Ministro, perdóneme, justamente por el tema de las clases, en caso de que las vacunas ojalá lleguen, pero efectivamente no lleguen en la cantidad que se desea, y no se pueda vacunar a los docentes, usted como ministro de Salud, ¿recomienda de cualquier manera la presencialidad, o va a recomendar postergar la presencialidad de las clases hasta que buena parte de los docentes estén vacunados? Bueno, yo primero para... Yo soy el vice-ministro, porque si no... Tiene razón, tiene razón. Si me va a enojar Golian, perdón. Claro. No, yo creo que la... No hay que vincular directamente la campaña de vacunación a las clases, porque es un proceso la vacunación, iremos vacunando y la inmunización tarda en generarse. Yo no creo que sea eso. Lo que nosotros queremos intentar es que se produzca, sobre todo en las poblaciones de mayor riesgo, dentro de los equipos de educación, se nos pueda ir vacunando para que puedan incorporarse, son sobre todo gente que está de licencia, y que la necesitamos porque vamos a tener que ampliar mucho la cantidad de lugares. La relación docente-alumno se va a tener que ampliar mucho este año, y vamos a tener que salir a clases con grupos más pequeños. Yo creo que hay que intentar... ¿Qué sería que empiecen las clases presenciales el primero de marzo, entonces? Nosotros queremos que empiecen. Lo que no podemos decir es empezar de cualquier manera a cualquier costo, pero sí de alguna manera. Entonces, según la condición epidemiológica, nosotros estamos trabajando elementos de riesgo según las fases, y según las condiciones de ventilación y distanciamiento, para poder garantizar que haya algún tipo de presencialidad. Creemos que es necesario. Ahora, si la situación epidemiológica se descalabra absolutamente, como por ejemplo, todos habremos leído lo que está pasando en Alemania, nos ponen en una situación de mucho más riesgo. Pero en Alemania, en Portugal, en Reino Unido, son lugares que son terribles. Tal cual. Y si uno ve... Perdón. No, no, termina, termina, dale. No, digo que si uno ve la situación de alta ocupación de terapia intensiva, por supuesto que quizás tiene que ir para atrás, pero si no, la idea es ir gradualmente mejorando la presencialidad en función de que vaya aumentando la inmunización de la población y el municipio de educación también. A ver, una última pregunta. Hay algo en lo cual vos formaste parte, porque además estás entre los autores del trabajo que se publicó en el New England Journal of Medicine, que tiene que ver con el plasma de convalescientes, donde la provincia de Buenos Aires tuvo un rol muy importante en esa investigación. Y a mí me da la sensación, por eso es una sensación arbitraria, que debería estar en primer lugar de la agenda esta discusión de donar plasma, de movilizarse, porque mientras llega la vacuna eso puede salvar muchas vidas, por lo menos parece haberse comprobado de manera, con todos los papeles en regla. Y me da la impresión de que hay poca campaña de eso. No sé qué pensás del tema, pero a mí me parece que es algo que debería tener una magnitud tan grande y la gente tendría que saber y los bancos de plasma tendrían que estar abastecidos y casi que no se escucha hablar del asunto. Tal cual, es importantísimo lo que estás planteando, porque además es cierto que ha caído mucho la donación. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con los sindicatos, que nos ayudaron mucho a que los trabajadores que tuvieron donen. Fue un gran sostén en la última parte del año pasado, pero la verdad que tenemos faltante, bastante faltante de plasma. Todavía hay, pero cuando empiece a aumentar la cantidad de casos es muy probable que nos quedemos sin. Así que sí, por supuesto nos preocupa mucho. Estamos haciendo las campañas que podemos. Es cierto que ya hay un punto donde al principio había mucho entusiasmo y después se fue perdiendo. Ahora tenemos una estrategia que esperemos que funcione bien. Estamos investigando a los vacunados. De hecho, el gobernador y yo y el ministro también participamos de un ensayo sobre esto. Para que donen plasma. Claro, que los anticuerpos de los vacunados son igual eficaces que los desconvalescientes. Tienen un título de anticuerpos muy alto y podría ser un plasma muy fuerte para donar, además de una población muy grande. Así que esperemos que en tres, cuatro semanas más tengan alguna información preliminar. Después la publicaremos, pero a partir de ahí arrancar con la donación de vacunados, que podría ser alternativa al planteo que estás haciendo, que es sin duda muy importante. Muy bien, Nicolás. Muchísimas gracias por la diferencia de atendernos. Por favor, ustedes, que tengan un buen día. 843, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, hablando con nosotros sobre las novedades sobre la vacuna Sputnik.